Buenos días, queridos hermanos y hermanas, buenos días, familia, qué alegría estar nuevamente en sus hogares a través de su programa Caminando en Familia, en su edición 364. Hoy, hermanos y hermanas, iniciamos el capítulo séptimo de Amoris Letizia. Se llama este capítulo séptimo, Fortalecer la Educación de los Hijos. Pero antes de iniciar nuestros comentarios, vamos a encomendarnos al Señor a través de la intercesión del hogar de Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, ser razón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. Bueno, hermanos, les decía que hoy vamos a iniciar la reflexión sobre el capítulo séptimo de Amoris Laetitia. Este capítulo se llama Fortalecer la Educación de los Hijos y para iniciar esta reflexión vamos a pedirle aquí a nuestro hermano en cabina y para que nos ayude con la lectura de los dos primeros numeritos de este capítulo séptimo de Amoris Laetitia para que nos sirva como de introducción a la reflexión. Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta y razonable y apropiado. Ya que esta función educativa de las familias es también importante y se ha vuelto muy compleja, quiero detenerme especialmente en este punto. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse quienes se ocupan de darles diversión y entretenimiento. Quienes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitan evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde puedan haber riesgos, por ejemplo, de agresiones o de abuso o de drogadicción. Excelente, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, este numeral, perdón, este capítulo séptimo de Amor y Letizia es mucho más corto, mucho más corto que el capítulo sexto, que pues la semana pasada terminamos la reflexión sobre ese capítulo. Muy interesante el capítulo sexto, ciertamente, de Amor y Letizia. Y ahora con este tema de fortalecer la educación de los hijos, del capítulo séptimo, pues yo creo que valorando el capítulo podríamos decir que el Santo Padre nos ha regalado, en Amor y Letizia, en este capítulo, una verdadera introducción rica en contenido de lo que podríamos llamar una escuela para padres, ¿verdad? No estoy diciendo que es una escuela para padres, sino que el contenido del capítulo sexto, Amor y Letizia, es una guía excelente introductoria para comprender que tiene que ser una escuela para padres. Hay que recordar que el magisterio de la iglesia, especialmente a partir del concilio vaticano segundo, en documentos como Lumen Gentium, como Gaudium et Spes, como la declaración sobre la educación, nos hablan constantemente del papel primordial que tiene la familia como educadora de los hijos, los padres de por sí, desde el punto de vista también de los derechos humanos, son los primeros que deben de educar la vida de sus hijos, sus costumbres, sus creencias religiosas y morales. Pero, por supuesto, que a la iglesia también, o más bien la iglesia ve en la familia, como se llama en los documentos de la iglesia, esa iglesia doméstica, esa iglesia en chiquito, que es precisamente iglesia porque, como dice la parecida, es la primera escuela de los discípulos misioneros del Señor Jesús. La educación de los hijos en estos tiempos es un verdadero reto para los padres de familia, sobre todo cuando esos padres de familia son cristianos, porque sabemos que, lamentablemente, pues estamos en medio de un mundo que le dificulta a los padres de familia esta tarea, la tarea de hacer de sus hijos verdaderos discípulos misioneros del Señor Jesús. Por un lado, porque el ambiente es adverso a los principios cristianos, y por otro lado, porque muchas veces los mismos papás no saben cómo hacer esto, de educar a los hijos de manera integral, y sobre todo, de cómo educarlos cristianamente. Pues, aquí tenemos un capítulo que, en todos los programas que tengamos, acá, en Caminando en Familia, va a tratar de responder a muchas de sus inquietudes con respecto a la educación cristiana, la educación moral, la educación integral de los hijos. Así es que, yo les invito a estar atentos a todos estos programas, y invitar a muchos padres de familia a que los escuchen, porque es realmente importante. Antes de iniciar la presentación del capítulo como tal, recordarles a todos los que nos escuchan, especialmente a las parejas de novios, a parejas de novios que ya tienen interés en casarse en el Señor, en unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio, informarles que, de frente a la actual pandemia sanitaria que estamos viviendo, y entendiendo que todavía no podemos hacer ningún tipo de formación, ni catequesis presencial, pues, entonces, en la pastoral familiar arquidosesana, el departamento arquidosesano de pastoral familiar, y una de sus instancias, que es la CAF, Casa de Acompañamiento Familiar, va a desarrollar una catequesis de preparación, para el sacramento del matrimonio en modalidad virtual, catequesis para matrimonio de manera virtual. ¿Cuándo va a iniciar esta catequesis? Esta catequesis inicia el lunes 6 de julio, el lunes 6 de julio, y ya hay que inscribirse, porque el último día de la inscripción es el 29 de junio, y el cupo además es limitado. ¿Cómo nos informamos para inscribirnos? Atención, pueden llamar al 22 21 45 10, 22 21 45 10, pero hermanos y hermanas, atención, los días lunes, miércoles y viernes, los días lunes, miércoles y viernes, esos son los días en que ustedes pueden llamar a la oficina del Departamento Arquidiocesano de Pastoral Familiar, para inscribirse en esta catequesis virtual para el sacramento del matrimonio. Lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y recuerden que el cupo es limitado, por eso tiene que inscribirse, pues, apenas, apenas pueda. Muy bien, listo, entonces ya, después de recordarle la catequesis virtual para el sacramento del matrimonio, el capítulo séptimo de Amoris Leticia. ¿Cuáles son los contenidos de este capítulo séptimo? Bueno, tenemos una introducción que es un numeral, el numeral 259, ahí inicia precisamente el capítulo séptimo de Amoris Leticia, después un primer tema, ¿Dónde están los hijos? Un segundo tema, formación ética de los hijos, tercer tema, valor de la sanación como estímulo, el cuarto, paciente realismo, el quinto, la vida familiar como contexto educativo, sexto, un sí a la educación sexual, y último, transmitir la fe, transmitir la fe, por supuesto, en la familia, transmitir la fe en familia a los hijos. Bueno, pues entonces, hemos escuchado precisamente el numeral 259 y 260, estos dos numerales anteriormente, y es la introducción de algún modo de este extraordinario capítulo séptimo de Amoris Leticia. Dice el Papa contundentemente, y esto lo tiene que entender todo papá y toda mamá, los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, es decir, pensar que lo que papá y mamá hacen, los hijos no lo están viendo, y que esto no va a afectar a sus hijos, sobre todo en la conducta moral, eso es un error. Nadie nace aprendido, y el ser humano aprende viendo, entonces lo que los padres hacen, papá y mamá, los hijos lo están viendo, y normalmente los hijos piensan que como papá y mamá lo hacen, pues eso está bien hecho, eso es lo que hay que hacer. Por eso, la incidencia en el desarrollo moral de los hijos, de parte de los papás, puede ser para bien, o puede ser para mal, si su conducta como papá y mamá, es una conducta cristiana, adecuada, decente, si sus hábitos de comportamiento, desde que amanece hasta que anochece, son buenos hábitos, si usted es una persona con un vocabulario decente, adecuado, si usted no tiene malos hábitos de higiene, o si usted no tiene mal vocabulario, pues eso va a ser muy positivo, para el desarrollo moral de su hijo, si sucede lo contrario, pues simple y sencillamente no, ¿verdad? Y en ese sentido, tienen que entender, papá y mamá, que su función, su función en el desarrollo moral de los hijos, entonces es inevitable, ¿verdad? Se realiza de un modo creciente, entusiasta, razonable y apropiado, así tiene que ser, ¿verdad? Siempre consciente de que lo que estoy haciendo, afecta positiva o negativamente a mi hijo, conciencia. Ahora bien, por supuesto, queriendo tener hijos muy educados, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra, no estamos hablando solo de educación, desde un punto de vista cultural, académico, de buenos modales, etcétera, no, en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Este, pues entonces tiene que ser esta una educación entusiasta. Esto significa que los hijos no tienen que sentirse como prisioneros de papá y mamá en cuanto a la educación. No puede ser una cuestión forzada de que si cumples te felicito, si cometes un error, te castigo, porque ahí estaría de medio la amenaza y la amenaza nunca es buena compañera de la educación de los hijos. Óigase bien lo que estoy diciendo, la amenaza nunca es buena para la educación de los hijos. Tiene que ser razonable, dice el Papa Francisco, ¿por qué razonable? Pues aquello que mis hijos quieran hacer, pues lógicamente debo de comprender que sí lo pueden desarrollar. Es decir, no podemos con respecto a la educación de los hijos, hacernos metas imposibles de realizar por parte de ellos o que ellos tal vez no tengan las facultades necesarias en el momento para poderlas realizar. Razonable, es razonable lo que le estoy pidiendo a mi hijo, a mi hija. Por ejemplo, una de las situaciones más complicadas a veces cuando los hijos ya son adolescentes, usted estudie primero y después si hay tiempo, las amistades, porque un muchacho adolescente necesita tener amistades, sino normalmente el desarrollo humano que está viviendo en ese momento, le pide de alguna manera, le grita desde dentro la necesidad de tener amistades fuera del entorno familiar. Entonces, pretender que un hijo adolescente solo estudie, 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 estudie y que no tenga ningún tipo de relación con otras personas de su edad, eso, queridos hermanos, hermanas, es absolutamente irrazonable. Por eso, la educación de los hijos tiene que ser razonable, ¿verdad? Según, este, como lo que sigue, porque dice también, una educación apropiada, o de un modo apropiado, ¿qué significa esto? Pues, según la edad de los hijos y según los ambientes que se estén desarrollando, ¿verdad? Eso significa apropiado, depende de la edad de los hijos, de las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y, este, dice el Papa Francisco en esta introducción, esta función educativa de las familias es tan importante y se ha vuelto muy compleja. ¿Y por qué decimos compleja? Precisamente por lo que ya mencionaba anteriormente, el ambiente, el ambiente para, este, educar a un hijo de una manera moralmente correcta en sus principios culturales, sociales, morales, etcétera, es muy compleja porque, este, normalmente, los papás que quieren hacer esto bien, nadan contra corriente. Muy bien. El primer tema, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Y, este, dice primero el Papa Francisco en este numeral, ese numeral 260, que la familia y los hijos, ¿verdad? No puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento y de guía. Es decir, la familia no puede renunciar a ser para los hijos, ese lugar de sostén, es decir, de que me sostienen, de que me ayudan a no caer, y que si caigo me levantan, ¿verdad? De acompañamiento, de guía para los hijos. Aunque, aunque en este querer educar a los hijos, la familia debe de reinventar sus métodos y encontrar siempre nuevos recursos. Esto es muy interesante. Pensemos tan solo en el tema que estamos viviendo ahora en la pandemia. Los hijos están más en la casa, y, de alguna manera, tenemos que reinventar los métodos de acompañamiento y de entretenimiento de los hijos. Buscar nuevos recursos, porque la educación, de alguna manera, cambia cuando los hijos están más presentes en la casa. En este sentido, ¿verdad? La familia necesita plantearse, necesita plantearse, este, preguntas importantes sobre, como, lo que decía, cómo divertir, cómo entretener a sus hijos, como quienes entran, preguntarse, quienes entran en las habitaciones de sus hijos a través de las pantallas, porque hoy, en muchos hogares, cada hijo, o en cada habitación de la casa, hay una pantalla para que los hijos vean televisión, y, este, también, a quienes, a quienes le entregan, los padres, ¿verdad? Los padres, a quienes le entregan a sus hijos en el tiempo libre, para que los guíen en el tiempo libre. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Papá y mamá tienen que preguntarse, ¿qué tipo de educación están recibiendo sus hijos? No solo la que ellos le dan, sino aquella que viene a través de la diversión, del entretenimiento, de los medios de comunicación. Aquí el papá habla de pantalla, pero podríamos hablar del celular, del Facebook, de las redes sociales, de cuantas cosas más. Y, este, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo los hijos cuando tienen tiempo libre? Esto es muy importante. Preguntas que deben de hacerse los papás, este, con respecto a la educación de sus hijos. Ahora, hay que evitar una invasión nociva. Se trata de educar, de acompañar a los hijos, de intervenir en la educación de los hijos, no de entrometerse, no de invadir la vida que toda persona humana, este, quiere tener de un modo privado. Claro, esto hay que entenderlo bien, porque, como ya hemos dicho, depende de las edades de los hijos, ¿verdad? Entonces, primero, hay que propiciar momentos para pasar con los hijos. Esto es muy importante, propiciar momentos para pasar con los hijos. Momentos dedicados a los hijos, a la familia. Esto es muy importante, que lo entendamos todos, especialmente aquellos padres de familia que son adictos al trabajo, ¿verdad? Que hay que trabajar, que hay que sustentarlos, que hay que comprarles lo que necesitan. Todo el mundo está de acuerdo, pero, este, lo que más ocupa un padre, perdón, lo que más ocupa un hijo, una hija, es la compañía de papá y mamá, en momentos importantes dedicados a ellos. Hay que hablarles, dice el Papa Francisco, hay que hablarles a los hijos con sencillez y cariño, de cosas verdaderamente importantes. De hecho, dentro de esas cosas importantes, vamos a ver, en este capítulo, la importancia de que los padres hablen a sus hijos sobre la sexualidad humana, pero con sencillez y cariño, porque a veces, queriendo prever peligros para los hijos, cuando les hablamos de temas, por ejemplo, cito solo un caso, el tema de la sexualidad, lo hacemos bajo la amenaza, o bajo una visión negativa de la sexualidad humana, y eso en realidad no está ayudando a nada. Siempre que vayamos a tratar un tema con los hijos, recordemos estas palabras del Papa Francisco, sencillez y cariño en un lenguaje adecuado para la edad que tiene el hijo. Sí dice el Papa, claro, descubrir posibilidades para que ellos ocupen su tiempo, aconsejarlos, y también hace falta, y esto es muy importante, a pesar de que estamos hablando de que no se puede invadir la vida de los hijos, sí es muy importante reconocer que, igual, según la edad que tiene el hijo, la hija, hace falta una vigilancia, estar vigilando sanamente la vida de los hijos, una vigilancia que no sea enfermiza, una vigilancia que no signifique acaparamiento de la libertad del hijo, pero una vigilancia, hace falta esa vigilancia, porque el abandono nunca es sano. Entonces, imagínense ustedes, Papi o Mamá, esta tarea grande, que ciertamente necesita la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice San Agustín que en el medio está la virtud, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que pedirle al Señor la sabiduría para que en la educación de sus hijos, siempre tomen medidas, medidas justas, estar en medio, en medio de entre eso de pretender abandonar a los hijos y dejarlos que hagan todo lo que la gana, y eso de pretender controlar la vida de los hijos como si no fueran personas humanas libres. Esto es todo un reto, ciertamente para papá y mamá. Hay que orientar y prevenir. Estos términos tan importantes que nos habla el Papa Francisco en la introducción que no se nos pueden olvidar. olvidar. Se trata de que uno pueda asumir o más bien pueda todas las mejores decisiones. Este, muy bien, pues aquí, si ustedes quieren participar de el programa, ¿verdad? Pueden, vamos, aquí nos va a, nos va a hacer el favor de decirnos cómo se pueden comunicar al programa sobre este tema tan importante de la educación de los hijos. 3-1-10-40, 9-0-5-9-31-10. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, si quieren escribirnos al WhatsApp, pues nos, nos, nos escriben. necesitamos más agentes de fe que colaboren con la gran obra ahora en Arquidiócesis y yo diría en toda Costa Rica. Fe, escríbanos al 84-55-88, 84-55-25-88 para que ustedes sean este agentes de fe. Muy bien, dice padre una pregunta, dice tengo un hijo juntado, están juntados, pero son solteros, o sea, son dos solteros que decidieron. Los dos, yo les exijo separación de cuerpo, porque se quedan a dormir ahí. Ah, no, dice que si está bien o está mal. Vamos a ver, ciertamente los hijos muchas veces toman decisiones que no son las más queridas para papá y mamá. Aquí estamos hablando. Dijo que ya es adulto. En este caso, como están llegando a su casa, pues usted en su casa es la que pone las condiciones en esa casa. si a usted le parece que, como son solteros, están juntaditos, no deben de dormir, este, pues a usted ese criterio se le tiene que respetar, porque es su casita, ¿verdad? y en la casita el papá y mamá son los que ponen las reglas del juego. Eso sí, cuando estamos hablando, por supuesto, de niños, de menores de edad, esas reglas del juego, yo quiero repetir otra vez las palabras del Papa Francisco. El juez tiene que ser de manera adecuada, de modo consciente, apropiado. Esto es sumamente, sumamente, este, importante para que no caigamos en, este, en, en actitudes con respecto a la educación de los hijos que no son, que no son sanas. Muy bien. Eh, recordarles, porque me lo piden, que para inscribirse en la formación virtual, o en la catequesis virtual para el sacramento del matrimonio, pueden llamar al 22214510, 22214510, pero solo los días miércoles y viernes, de, este, de 8 de la mañana, a, este, de 8 de la mañana, a, eh, 4 de la tarde, si Dios, eh, lo, vamos a ver, dice por acá, vamos a ver, tenemos, dice, mi hija de 18 años se quiere casar, nada más dice eso, no sé si, que, 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 que pienso yo de que una persona de 18 años se quiera casar, bueno, vamos a ver, yo me imagino que esa es, eh, la pregunta, mi hija de 18 años se quiere casar, es lo único que me pone aquí la señora, no pone más, este, que decirle, decirle que en este país una persona de 18 años se considera mayor de edad, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender a discernir es si ya a los 18 años de edad una persona tiene la madurez afectiva, humana, eh, moral, este, suficiente para contraer a los 18 años ha madurado como para casarse, pero regularmente lo que pasa, lo, 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 lo más todavía no está en la suficiente madurez para contraer matrimonio. Entonces, ¿qué le toca a usted mamá? A usted le toca sentarse y conversar con su hija, ayudarle a discernir con paz, con paciencia, de un modo adecuado, entusiasta, etcétera, si este es el momento pase o no se case. Yo no lo voy a decir sí o no porque yo no conozco a persona a la cual está haciendo usted referencia que es su hija y usted es la que más tiene que conocer el corazón de su hija. Aquí se trata de que este, eh, aquí se trata de discernir y hay que enseñarle a los hijos a discernir el momento, ¿verdad? Entonces, con mucha paz y con muy, la hija sienta que usted lo que le desea a ella es el bien y no simple y sencillamente que, que ella, eh, que, que no sienta ella, que no sienta ella, que es que mamá está caprichosa y que no se case, ¿verdad? Entonces, este, esto es muy importante y lógicamente hermanos y hermanas, papás y mamás, ante situaciones así, ¿a quién hay que acudir? Primero al Espíritu Santo, porque nosotros somos creyentes y creemos que el Espíritu Santo ilumina, pídale al Espíritu Santo, no que su hija no se case, sino pídale al Espíritu Santo que la ilumine a usted como papá, como mamá, para que sepa ayudarle a su hija a descubrir lo que realmente le conviene en el momento. Dice por aquí, hola, buenas, ¿qué hacer cuando tu pareja exige derechos y respetos para los hijos de él y los míos? Pues solo, pues solo obedezca sin protestar. No, si la pueden volver a escribir con más claridad, porque no entiendo exactamente lo que me están preguntando, porque habla de que la pareja pide respeto y derechos de ellos y los míos, pues solo obedezcan sin protestar. Me imagino de lo que hoy llaman y mi pareja también tenía mis hijos. Entonces, ahora en mi casa estamos los dos que nos hemos casado y sus hijos y mis hijos, ¿verdad? Y a veces hay hasta nuestros hijos, porque van saliendo hijos de la unión nueva que se ha hecho. Pues miren, ¿quién es hijo de quién? En la casa todos somos familia, en la que respeto y todos tenemos derechos que cumplir. Entonces, esto es algo que usted tiene que dialogar con su pareja y dejarle claro que en la casa todos somos iguales, para que todo el mundo haga lo que quiera, sino iguales en el sentido de que a vida humana, porque somos hijos de Dios y todos nos tenemos que respetar y todos nos tenemos. Y la obediencia no está sobre el hecho de que él sea amigo. Lo mejor es que todos asumamos las mismas responsabilidades y cuida con la misma alegría y con el mismo entusiasmo. Este... Por acá... Buenos días, padre, Dios te bendiga. Vieras que yo sufro mucho con mi... Porque se va a volver a tatuar. Soy abuela y madrina. Abuela, yo creo que aquí quien tiene que sufrir son los papás. Usted no. Es de... A sus hijos. A los nietos los educan, papá, muy importante. Claro, este... En la educación de los nietos, ponerse en el papel de papá, mamá, son los buenos consejeros, son los que... Este... Con respecto a esto, yo diría, para los papás si sufren por el tema de que si el hijo se va a tatuar, que si el hijo se va a poner un areto, cosas de esas. Y si este... Se puede valorar a una persona humana, simple y sencillamente porque tenga un tatuaje o no lo tenga. Yo conozco personas que están tatuadas y tienen un corazón extraordinario, son excelentes personas. Y también conozco personas que no están tatuadas y también son muy buena gente. Y conozco gente que es tatuada y tiene principios muy... muy extraños. Y conozco gente que está... Que... Que este... Que no está tatuada y también. Entonces, vean, hermanos, el corazón de la persona humana no depende de un tatuaje, un areto, una cola. Depende de la formación que papá y mamá le hayan dado en casa. Y porque se ponga un tatuaje, pues esto no va a definir la calidad moral de la persona. Entonces, este... Pues hablar con los hijos. En este caso, usted como abuela, pues puede hablar con su nieto y... Y valorar el tema de si el tatuaje hace o no hace falta. ¿Verdad? Porque lógicamente, pues muchos se los ponen porque es una moda, porque es algo que les gusta. Dice... Ah, no, ya no dice porque se me acabó el tiempo. Bueno, pero tranquilos, porque los que me han escrito, por favor, de hoy en ocho días, que continuamos con el programa, pueden volver a hacer las preguntas. Y aquí vamos... Aquí vamos... Este... Aquí vamos respondiendo poco a poco. Yo sé que para ustedes, papás y mamás, no es sencillo. Este... El tema de la educación de los hijos, recuerden que lo que tenemos que formar es... el corazón. Y si usted ha formado, o está formando bien el corazón de sus hijos, pues entonces, las decisiones que tomen tarde que temprano, los van a llevar a buen puerto. A veces nos asustamos por una decisión que toma un hijo en este momento, y pensamos que se acabó el mundo. No, no se ha acabado el mundo, ni se ha acabado la vida. Dejemos que el tiempo pase, sigamos acompañando, sigamos orientando, les verán como al final va a brillar, y va a florecer, aquellas cosas buenas que ustedes han sembrado en el corazón de sus hijos. De hoy en ocho días, continuamos con el tema. Mil gracias por la atención. Que el Señor les bendiga a todos.